Entonces, ¿qué pasa? Que él se vio reflejado en el espejo que está en el callejóncito de la casa. Tú sabes que ponen un espejo a lo último, tú sabes, que en el callejóncito. Y él estaba en Monáo ese día. ¿Qué pasa? Que él, cuando él se vio en el espejo, dijo, ahí vienen, son muchos. Y era el mismo. Ese rato de tu madre estaba loco. ¿Qué tú crees que me tocó a mí? ¿Eh? Que dale. A mí me tocó tirarme, porque ahí vienen y están armados y son muchos, ¿me entiendes? No te rías, que el único que no se río en ese momento fui yo, panamio, loco. ¿Y qué te hiciste? Nada, normal, tirarme para la capota de un carro y de todo, tú sabes. Y cuando vi el tipo, tu hijo y de todo, no me dio tiempo para lo ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, porque era él su creencia que ahí vienen y son muchos, ¿tú me entiendes? Pero nada, normal, gorda, que parecía un tinaco piloto de la reina, tú sabes, tú sabes, hermanito. Y cuando fui allá, tú sabes, acércate a Zaroso. ¿Qué te lo quieres saber? Mírame, y cuando fui allá, dijo, yo, ese es el arete que yo quiero. ¿Ha visto ahí en persona ya? Sí, mi papá trabajaba mucho, por eso yo nací cansado, ¿tú me entiendes? ¿Cómo, cómo fue? Mi papá trabajaba mucho, por eso yo nací cansado, ¿tú me entiendes? Entonces... ¿Qué tal mi gente de Axel? Buenísimo, gracias por estar suscrito al canal, por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita. Lo primero que me acompaña es esa vaina, pero desde allá. Dale para allá. Espera, quedarte para allá. Está bien, dale. ¿Suscríbete al canal? No. Ajá. Me encuentro con 70 y 30. ¿No es así? ¿Cómo 30? 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 Oigan que lo que... No va a dar aquí. Ok. Miren mi gente. 70. De aquí de los frailes, representando a los frailes, número uno en tendencia. Quiero aplicarle el sistema de... ¿Qué? Loco, pero tú si hablas a ti, lo que tú vas a decir, tan rápido el día. El 70 es un rullar que ha pasado saco de percance en la calle, entonces él me va a contar su victoria. Oigan, la misión mía, yo vine a hacer esta entrevista, porque él una vez lo acusaron de muerte. Entonces él me va a aclarar qué fue lo que pasó en eso. ¿Dónde tú estabas y por qué te acusan a ti de esa muerte? La maricona, como te seguía diciendo el caso, la maricona, porque era maricona, ella iba allá a mi peluquería a recortarse. ¿Era una mujer? Era una mujer. Entonces, parece que ella se quedó en cegueta con lo que estaban... ¿Me entiendes? ¿Qué? Ya tú sabes, no te voy a alargar más el tema. Entonces, ella quería comprarse su ropa de siembre. Manito, el pana mío no quiso dejar que ella se quiso comprar la ropa de siembre. Quería seguir en cega. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Pregúntame. ¿Qué pasó con eso? Eso, lo que pasó con eso fue que él le dio un arreempujón entre la cama, tú sabes. Él le dio un arreempujón entre la cama. Entonces, se desmayó la tipa y a la dora él volvió. Y no hay yo qué hacer. Y lo que hizo fue que la picó. Pero ella estaba desmayada, ya no se vea morir. Ya él estaba desmayada, ya estaba desmayada, ya. ¿Pero él le empujó o fue? Le empujó, tú sabes, y se dio un golpe aquí. La denuncó. La denuncó. Se denuncó, tú me entiendes. Entonces. Lo que hizo fue que la picó. La picó porque no había en el tanque, tú me entiendes. ¿Y cuándo la llevó? Él la quemó, porque él la quemó, porque el tanque se le quedó en el medio de la calle. Pero tú le ayudaste a llevar el tanque. Menor, no hable conmigo. Menor, mírame, te voy a decir algo. No hable conmigo, por favor. Ah, pero yo tengo que hacerle pregunta también. Espera, ¿cuándo él termine? Dale. Ya le dijeron que no hable con él. Si te da, yo no tengo que ver con él. Tú te tienes, tú me tienes que defender. Pero los tigres no se relajes, es un tigre de verdad. Pero yo no estoy relajando, compay. Yo le he dicho, relaje con quien usted quiera, con tigres así no. Claro. ¿Cómo tú te das cuenta que el tipo la picó? ¿Pónde la llevó? Esa maleducada. No, gracias a Dios, por lo menos, gracias a Dios, la aplicó ahí en ese momento. Porque yo me estaba volviendo loco, tú me entiendes. Yo quería ir preso de verdad. Por eso. Yo quería ir preso de verdad, porque a todo el preso, que yo le pedía la limpieza, que no quería, que yo le chocaba de la pared y quería matarlo. Para saber que yo iba preso por algo, ¿me entiendes? Pero por algo que yo no haya hecho, ¿tú me entiendes? No quería caer preso por algo. No quería caer preso, en verdad, ¿tú me entiendes? Él te dijo a ti, mira, yo hice esto y esto. Manito, enfócame la cámara, ven. Ven, que tú te veo como lejos. Manito, lo que te estoy diciendo, oye, es tan relato, tan de verdad, manito, tan de verdad. Oye, está lo lento, me voy a quitar. Manito, mírame. Lo que yo te estoy diciendo, manito, es tan de verdad, manito, que mírame. Los gano se me pusieron a mí, que no me cabía ni un palito de bolón. Encogido. Grandísimo y de todo, tú sabes, porque nada más yo sé lo que yo pasé, ¿tú me entiendes? Y no te voy a alargar más el cuento. Gracias a Dios, por lo menos, me libró de eso y de todo. Está allá pagando en la victoria y de todo, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Y tú el que me conoce a mí, sabe, para lo que yo doy y para lo que no doy, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Porque tú el que me conoce a mí, me conoce en bacanería, ¿tú me entiendes? ¿Dónde tú estabas cuando te llevan? Cuando te llevan preso. No, yo me adelanté al proceso. ¿Y te entregaste? Yo fui allá al palacio, oye, yo pedí un taxi, el taxi era un sonata y no cabíamos toda la familia y todo, ¿me entiendes? Y yo fui allá al procedimiento y de todo, fui allá y de todo, estaban preparados todos para allá para bregarme a mí, ¿tú me entiendes? Y todo, y gracias a Dios, todo fluyó. Acércame a la cámara, madre. Regate, ¿cuántos días tú duraste? Yo nada más fue el 30 y ya me ve, el 28 y ya yo el 30 estaba comiéndome el pollo en la calle, que eso le quilla mucho a los gocos, ¿tú me entiendes? Entonces tú no tenías nada que ver. No tenía nada que ver, gracias a Dios. Y estaba ahí. ¿Qué es lo que? Entonces, pero yo lo que te pregunto es, ¿por qué te buscan a ti? ¿Por qué te acusan a ti? Me acusaban a mí porque la maricona iba allá, ¿tú me entiendes? Me presentaba a muchas chicas lindas y todo, se iba a sacar las cejas también y todo. Acércame a la cámara, compay, que te veo como con vainas raras. Mira, manito, la tipa iba allá a sacarse las cejas y de todo, tú sabes, compartíamos bacano y de todo, pero pasó un error que en día de diciembre, no te voy a contar más de eso porque me... Güey, yo te tengo una pregunta. Dime la pregunta, hijo de tu maldita madre. No me digas así el favor porque yo te estoy hablando de la ganadería. Ya la pregunta y vete por ahí. Cuando tú te hiciste ese arete de ahí, ¿qué tú hiciste antes de hacértelo? Porque primeramente yo andaba paseando con una gorda en el malecón y yo veo un hombre con mil cuatrocientos aretes y le digo, pero para mí, ¿te falta uno? Y me dice, ¿cuál es que te falta? Digo yo, el de ahí. Digo yo, es el que yo quiero, el que nunca nadie ha tenido. ¿Tú sabes lo que hice? Agarré y pagué cinco mil pesos. Tú estás loco. Yo, la gorda, que parecía un tinaco piloto de la reina. Tú sabes, tú sabes, hermanito. Y cuando fui allá, tú sabes. Acércate, acércate. Acércate a Zaroso. ¿Quién no quiere saber de ti? Mírame. Y cuando fui allá, dijo yo, ese es el arete que yo quiero. Me dice la gorda, ¿es verdad, papi? Porque tú sabes, ya me había llevado a barra. ¿Por qué tú conociste esa gorda? Me había llevado a barra para allá, ya. Me había comado dos panes. ¿Por qué tú conociste esa gorda? Yo no quiero decirte, loco, en verdad. Yo no quiero decirte, porque esa gorda, loco, lo último que hizo fue que la puse a preparar una yautilla coco y de todo, y se la comió cruda, así, a los fockles y de todo. ¿Tú me entiendes? Mira, pero yo quiero hacerte una pregunta. Porque yo veo que tú estás llorando cuando tú hablas de comida. Es que tú no comías bien en ese entonces. Puede ser, puede ser, tú sabes, pero... Yo tenía un nudo en la garganta, ¿tú me entiendes? Sufría mucho. ¿Cómo te digo? Tú no, porque tú estás... No, yo estoy bien. Tú todo el tiempo has sido hijo de mami y papi, por lo menos, ¿tú me entiendes? Pero yo no he tenido ese recurso, por lo menos. ¿De qué tú te mantenías cuando eras chiquito? Yo te vendía cobre, no había una mata de limoncillo que yo la desmantelaba. Pero yo hacía todo eso, y yo no lloro cuando hablo de comida. Sí, manito, no, manito, tranquilo. Es que no es lo mismo. Tranquilo, ¿tú sabes lo único que yo tengo? Que la comida se me va para el huevo, manito, porque ese es lo único que yo tengo. El huevo grande y gordo. ¿Me entiendes? Y mi mujer está ahí, de presente, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Está bien. No te tranques, no te tranques, sígueme preguntando. Oye, no, pero que tú estás como asustado. No, 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 dime, que a mí me gusta fluir, manito. Oye. Dígame, yo veo que este se está riendo de hace rato, por el arete. Dale para acá, ven, para que enfoquenme en el arete. A ver si está mal, porque este está como raro repulándose del arete. Sí. Pero tú sabes algo, que yo veo el menor partido de hace rato y de todo, y lo veo como así. Mira, tu primer tatuaje, ¿cuál fue? Eh, si te digo, no me lo recuerdo, tú sabes, pero yo me acuerdo que fue el primero, mi mamá, para la entrada, que fue el Mari, tú sabes. ¿Tú tienes el espalda y todo? Tengo un par de tatuajes y de todo, mi loco, y de todo, tú sabes, porque fue en la calle en el 1900, que se yo, ¿cuánto? ¿Tú me entiendes? ¿Te tatuaste? Sí. Ah, pues tú tienes como 80 años. Yo pensé que tú era viajero. No, yo quisiera estar así ahora mismo, igual que tú, limpiecito, que hay tatuaje 3 días ahora mismo. Muchachos, no es que era estar como yo, que a mí me está. Pero yo no sé por qué el menor se me parte así, ¿qué es lo que está pasando con él? Pero pégatele, ¿tú estás enamorado de él? No, porque tengo que andarle de lejito. Pero... Dime, dime. ¿Qué significado tienen los tatuajes? Los significados que tienen los tatuajes, tú estás viendo a Von Miley aquí de este lado, Von Miley, si el significado tuyo es cantar, Von Miley es... Por tú canta. Yo no canto. Pero mira. Mira, mira, tú tienes cicatriz, ¿qué fue eso ahí? Eso fue en el mar, tú sabes, salvando a una gente que yo estaba de... ¿Y cómo te apoyan ahí? No, lo que pasa es que el que está él, que lo está salvando a él, cree que ve a Dios y le echa mano auxilio, ¿qué? A la persona. A la persona, en caso de uno que se ajoca, ¿tú me entiendes? Dos panqueas y ya, y no hablamos más. Por favor, acércame la cámara. Acércame la cámara más. ¿Tú te tiraste a salvarlo? Yo me tiré a salvarlo y de todo, y me prometí en un motor y de todo, ¿tú sabes? Sí, lo salvaba. Ajá. ¿Qué lo di? Alerta a los frailes. Escucha eso, que tú eres de aquí, de alerta a los frailes. Me prometí en un motor y lo primero que me empaquetó fue una gorda a mí, que no quería jugarse. Y yo sufrí eso mucho, que no se lo había contado a ustedes, ¿tú me entiendes? Se entra de aquí, de los frailes, de al 10, nativo. ¿Tú conoces a Roche? Roche, sí. Roche iba allá a fumar conmigo y compartía conmigo. Ya no te conocía. Tenía el Suzuki Azul, ¿tú me entiendes? Estaba empezando. Sí, de todo, todo era humildemente, pero yo lo entiendo en verdad que todo eso es por los trabajos que él pasa y de todo, ¿tú me entiendes? Que todo tiene que estar trabajando y de todo. Mira, ¿a ti te han dado machetas? Sí, manito. Claro. Me han dado, mira, a mí eso fue un balazo a mí, que yo fui atrás acá a una gente de la dirección, ¿tú sabes? Habla gente de la iglesia, ¿tú fuiste atrás acá allá? Yo fui atrás con una tipa de la dirección, ¿tú sabes? Y cuando yo... ¿Qué tú le querías quitar a esa tipa? Yo le quería quitar la cartera, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo fui a quitar la cartera y de todo, el puertón de ella se abre con la presencia de la jipeta de ella, ¿tú me entiendes? ¿Entiendes? Entonces, cuando yo me desmonté a ella, dije, que se iba a abrir la jipeta, ¿tú sabes? Yo le quité todo a la tipa, ¡fuf! Y la tipa me negoció, mira, ¿se te olvidó algo? Cuando yo veo, yo de ambicioso, ¿tú sabes? Que me devuelvo a buscar, dije, a ver qué fue lo que ella me dijo a mí, que se me quedó. Ella lo que me sacó fue una 22, ¿tú sabes? Mira, mira, estoy avaliado. ¿Para qué tú te devolviste? Mira, que estoy avaliado y de todo, mira. Un chiste, porque yo atraco una tipa y me voy, ella me va a hacer te olvidó algo y yo me voy a devolver. Manito, hasta la llave, yo le tiré hasta la llave y de todo, al final, ¡f! Pues mira. Ella no te dio más tiros, cállate la boca. Espérate, espérate, espérate. Ella no te dio más tiros. No me dio dos, mira, mami, yo, mira, mira, que, mira, si tú te pones a ver, mira, mira, dale lo, yo así, dale así. Sí, sí, lo tienes. Pero te dejó ahí tirado. No, manito, yo agarré el componente, tú sabes, el componente me estaba acelerando el motor y yo de una vez me, ¡f! ¿Dónde fuiste con esa herida? Él no pude bregarme el mismo día, ni nada, ni nada, ni nada, tú me entiendes. Estaba buscando por el hospital. ¿Entiendes? Entonces yo agarré, tú sabes, como eso era el tiro de una 22, tan chiquito, tú me entiendes. No te voy a alargarme el cuento, manito, ¿qué es lo que? ¿Qué hiciste entonces? No. ¿Te quedaste así? Sí, porque yo estaba ligado ya con la cartera, ¿y qué es lo que? ¿Qué tenía la cartera? La cartera tenía como 14 mil pesos, que el componente no se dio cuenta de eso, porque como estaba asustado mucho. Él creía que tú te ibas a morir. No, yo agarré, ¡f! Y me clavé esos componentes, cúsame. No, pero tú eres el que estás herido, güey. Ahora, los gavillos tuyos son malos, por eso es que tú estás con ese gorro. No, no, dejáte tu gorro, que tú pareces viajero. Oye, ahora, no, 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 loco, no le haga ese daño, diga que parece viajero, ese parece que salió de la victoria hace como dos días. Mónito, mírame, enfócame a ese que viene ahí, mira, me hace mucho chamaquito, a ese, enfócame a ese. Mira, hay algún momento de tu vida que tú has estado entre la vida y la muerte, que tú has dicho, me voy a morir hoy. Sí. ¿Cuál ha sido ese momento? Eso me pasó a mí con un panamío, tú sabes, que yo estaba en una tercera planta, tú sabes, ya estaba no metido en la casa, tú me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que él se vio reflejado en el espejo, que está en el callejóncito de la casa, tú sabes que ponen un espejo a lo último, tú sabes, que en el callejóncito. Y él estaba en Monáo ese día. ¿Qué pasa? Que él, cuando él se vio en el espejo, dijo, ahí vienen, son muchos. Y era el mismo. Hermano, ese rato, tu madre, estaba loco. ¿Qué tú crees que me tocó a mí? ¿Eh? Que dale. A mí me tocó tirarme, porque ahí vienen y están armados y son muchos, ¿me entiendes? No te rías, que el único que no se río en ese momento fui yo, panamío, loco. ¿Y qué te hiciste? Nada, normal, tirarme para la capota de un carro y de todo, tú sabes. Y cuando vi al tipo, tu hijo y de todo, no me dio tiempo para ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, porque era él su creencia, que vienen y son muchos, ¿tú me entiendes? Pero nada, normal. Y le diste banda. Sí, le pido un perdón a esa gente y de todo, que ya no estamos haciendo nada de lo malo. Gracias a Dios, ¿tú me entiendes? El primer robo que tú hiciste, ¿tú te acuerdas? Sí, yo me hice, fue que fue un par de masitas en un colmado que yo me robé, ¿tú sabes? ¿Cómo tú lo hiciste? Yo agarré, tú sabes, fui con dos chamaquitos, con una cartulina que se la estaban leyendo a él, en grande, y yo agarraba robándome la masita, tú sabes, la jogueta también que estaba en eso, los tan picos también. ¿Tú estabas chiquito? No, 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 tan chiquito. ¿Con quién tú te criaste? Yo me crié en Cristo Rey, manito, en verdad, en verdad, en las Respaldos 35, tú me entiendes, con Tibigún y esa gente, que cada vez que se me iba una chichigua en banda era a Tibigún que lo majaba, que no bulto y de tocar, está claro que lo que es, ¿tú me entiendes? Cada vez que se me iba una chichigua para ese plato, era problema con Tibigún que yo tenía, ¿tú me entiendes? Él no te tenía para. ¿Qué para? No a la gente le llaman la boruga allá a la Respaldos 35, que él no me puede hacer cuento a mí, ¿tú me entiendes? Y los otros tigres, pero que a ti te han dado más que lo que tú has dado. No, manito, a mí no me han dado tanto así, como tú crees. ¿Tú le has dado a alguien? Eh, por pila y de todo, manito. ¿Pero con qué? Eh, con un destornillador de tría y de plano, que con eso era lo que yo andaba en la calle durísimo, ¿tú me entiendes? ¿Por qué tú hacías eso? Eh, la necesidad, yo me gradué y de todo, de peluquero y de todo, con esos cuartos y de todo, ¿tú me entiendes? Pero le pido perdón a toda esa gente que yo agarré y atraqué y de todo. ¿Un destornillador de tría? Con un, tú sabes que se voltean y lo pone plano y lo pone tría, ¿tú sabes cuál es? Sí. ¿Verdad, verdad? ¿Tú sabes cuáles son? Sí. Mira, el primer atraco que tú hiciste. Eso fue una mujer que estaba buscando a su esposo, que le había pegado cuernos y de todo, tú sabes, por la bomba, por la bomba clave, la bomba clave línea, que queda ahí al frente de la bomba de gas, ¿tú sabes? De la de gas que queda ahí. Entonces, ¿sabes lo que me dijo su madre? Me dijo, ven, que a ti es que yo te voy a... El marido, porque el marido parece como que le había pegado cuernos y de todo, y ella iba para la discoteca a matar el marido. Y con quien se topetó fue conmigo, tú sabes. Y yo, tú sabes, la tipa me estaba tirando saco de puño al aire de todo, tú sabes, saco de puño al aire de todo por pila y de todo. Y no se te pegó una. Y yo, eh, no se te pegó una. Manito, mira, no me hagas preguntas a mí. No, 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 yo te puedo hacer preguntas, está bien, pero vamos a hacerle otra pregunta, espera. Ya que siga, porque él está diciendo una vaina. Dale. Se tiró pila de p***, eso es lo que te digo en todos los videos. Dale, dale. Él te explicando una vaina. Mira, mira, ese muchachito me desencanta a mí, mírame, güey. No, no, mira. Dale, dale, está todo. Te estaba tirando. Saco de puño al aire de todo así, yo así bailando como Michael Jackson, así mírame para atrás. Gua, 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 gua. Gua, porque tú sabes que no quiero perforar, porque una mujer, en verdad, en verdad, tú sabes que sea como sea, Tolentino, chanceame ahí. Eso pasó, eso fue hace mucho. Pues sí, eso fue hace mucho. Pues sí, mírame, es lo que te estoy diciendo. Saco de puñalas conmigo y de todo, el final al cabo fue que con la tipa no se pudo. ¿Me entiendes? Yo le dejé toda su pertenencia, que cuando viene a ver tú hasta me está escuchando a esa rosa. No la llegaste atrás acá. No la llegaste atrás acá, me llegó como 60 puñalas y de todo. Uy, todo, uf. Después fue por la bomba, por la bomba de gasolina. El componente me está a mí, ya yo gastado ya 200 pesos de gasolina. El componente a mí, tú sabes, me está diciendo a mí que qué es lo que es. Y ya me está gastando la gasolina y de todo ya, tú sabes que nos vamos a parar casi de todo. Yo me tiré desesperado por la bomba, tú sabes. Uf. ¿La bomba de gasolina? Sí, tú sabes, a una gente que iba cruzando y de todo. Cuando me le tiré, tú sabes, me encañonó. Como yo andaba con un bélico. Le di banda. Le di banda y me dijo, no, tranquilo. Y me chanceó y de todo y de todo, que no di paro ni nada ni nada. ¿Me chanceó? Ahora, cámbiame el tema. ¡Diabolo, porque tú eres dichoso, loco! ¿Cuánto es lo más que tú has hecho preso? No, manito, en verdad, yo una vez duré como dos días preso y de todo, tú me entiendes. Pero yo no he hecho cárcel, en verdad, en verdad. ¿Dos días nada más? Sí. ¿Eso fue por la vez que te acusaron? Por la vez que me acusaron y de todo, tú me entiendes. Pero que en verdad, en verdad, la gente sabe para lo que yo doy y para lo que no doy, tú me entiendes. Pero tú dices que estabas pidiendo limpieza. Limpieza, manito. ¿Y tú crees que yo, a 30, para la victoria, tú crees que yo voy a estar pidiendo limpieza? Tú me dijiste que tú estabas pidiendo limpieza. No, manito, en verdad, en verdad. Tú, el que llegaba ahí, había que tener que hablar conmigo, en verdad, en verdad. Tú sabes, porque yo estaba lleno de odio. Yo lo que quería, maté a una gente, en verdad, en verdad, en verdad. ¿Entiendes? Tú estás arrepentido de todo lo que tú hiciste. Estoy arrepentido, en verdad, porque ahora mismo Tolentino está, que no puede escuchar una versión, que de una vez lo sube para allá y le hace un bobo a la vaina. Pero eso es, ¿me entiendes? Pero tú estás casado ahora, tú estás tranquilo. Tienes una mujer que se ve bien. ¿Y eso, manito? ¿Cómo estás casado? Tú dijiste ahorita ahí que tú estabas casado. Sí, yo tengo una mujer allá que se llama Marisa, que está allá en Nueva York, ¿me entiendes? Que me voy a casar prontamente con ella, ¿me entiendes? ¿Me vas para Nueva York? Sí, con Dios adelante, ¿me entiendes? ¿No estás fichado? Mi hijo, pero de por Dios, si me han chanciado de tantas vueltas, ¿cómo crees que voy a estar fichado? Es verdad. ¿Tú sabes redes sociales? Sí, manito, en Instagram, yo no sé cómo se llama, pero es como el 7007, arroba ya tú sabes. A veces menor no me lo ponga, por favor, que me da como una vaina. ¿7007? Sí, 7007. ¿En Instagram? En Instagram. Señores, denle para allá, 7007 en Instagram. ¿De qué tú vives? Yo vivo de la remesa, de mi mujer que me mantiene, mi papá trabajaba. ¿Te ha visto ahí en persona ya? Sí, mi papá trabajaba mucho, por eso yo nací cansado, ¿tú me entiendes? ¿Cómo fue? Mi papá trabajaba mucho, por eso yo nací cansado, ¿tú me entiendes? Entonces, no se rían, por favor, diablo. El trabajaba con el papá de este era. Otra pregunta, madre. Yo te tengo otra pregunta, la última, la última, déjame ponerme aquí. ¿Tú no crees que tú eres un venadito? Menor, pregúntame una vaina bacana. Pero eso es bacano, ¿tú no crees que tú eres un venado? Dime una vaina bacana, dime una vaina que me remene, que me diga vaina. ¿Tú no crees que tú eres un venado? ¿Eh? ¿Tú no crees que tú eres un venado? Puede ser que sea un venado, pero sea infeliz, que es lo más importante en la vida. Tú no eres un venado y no eres feliz. ¿Me entiendes? Yo sí soy feliz, mi loco, para que usted esté claro. ¿Con Winnie? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Y eso está, hasta ahora nos vamos con otras 70-07. Estamos aquí, tú sabes.